Y ahora sí, que hay una manera de encontrarme bien Porque si me quedo te quedas también También Y ahora sí, que el tiempo que paso contigo es lo mejor que me ha pasado Que ya no pesan los problemas desde que te tengo al lado Y aunque me quieras, sé que tienes tanto miedo como yo Porque no cuidaron nuestro corazón Como un mimo sin palabras me quedé Cuando en ti encontré mi mayor tesoro Encontré un buen lugar para vivir Y aquí me quedo Me desperté una mañana y tú todavía dormías Para los demás con los pies en el suelo sabiendo que nos tenemos Y aunque te quiera Sé que tienes tanto miedo como yo Porque no cuidaron nuestro corazón Como un mimo sin palabras me quedé Cuando en ti encontré mi mayor tesoro Encontré un buen lugar para vivir Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y aquí me quedo